Presenta el siguiente espacio de Canarias, nuestra manera de tomarte. Vamos a compartir la mesa con nuestras invitadas. Agradecemos mucho a la doctora Diana Llorio, presidente de la Sociedad de Neurología del Uruguay, por acompañarnos. Gracias por estar aquí presente. Así como también a la doctora Florencia Brunet, neuróloga e integrante del grupo de trabajo en ACV de la unidad de ACV del Hospital de Clínicas. Como les alejantábamos recién, antes de ir a la pausa, ayer se conmemoró el Día Mundial de Prevención del Ataque Cerebrovascular, ACV. Yo le decía accidente, pero la A es de ataque. Para mí era accidente. Cerebrovascular, la segunda causa de muerte en nuestra población. Tenemos para compartir con ustedes un material en el marco de una campaña de visibilización, prevención y justamente, bueno, conocimiento primario de la enfermedad. Vamos por ese material primero y luego conversamos con las técnicas que nos acompañan. ¿Y mamá? ¿Qué preparaste para cenar? Rodrigo, que te estoy mirando. Ay, solo un poquito. ¿Qué te hace? Siempre el mismo vos, ¿eh? ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué te pasa? Mamá, mamá, decime algo. ¿Qué te pasa, mamá? Tranquila. Tranquila, mamá. ¿Qué te haces? O la emergencia. Sí, es mi madre. No sé qué le pasa. No puede hablar. Tiene la boca torcida. No mueve el brazo. No sé qué tiene. Estábamos tranquilos en la cocina. No sé qué le pasó. Mamá, tranquila. Vengan rápido. Creo que le están dando un ACV. En Uruguay ocurren 17 ataques cerebrovasculares o ACV por día. Una persona puede sufrir un ACV en cualquier momento y lugar. Ocurre en forma repentina e inesperada. Reconocer los síntomas rápidamente nos permite actuar a tiempo. Los síntomas más frecuentes de un ACV son disminución de fuerzas o adormecimiento de un lado del cuerpo, dificultad para hablar, disminución de visión de uno o ambos ojos, pérdida del equilibrio y coordinación. Solicite asistencia médica en forma inmediata. Hágalo aunque los síntomas no sean intensos o retrocedan, pues el ACV puede seguir progresando. Bien. Bueno, como efectivo es efectivo, así que felicitaciones. Estamos muy impresionados todos. Cuando decís efectivo decís que nos quedamos todos. Sí, porque yo le preguntaba apenas lo oímos. Es así. Es decir, una persona está haciendo una actividad rutinaria normal y de golpe queda paralizada de un lado. Sí, la característica es esa. El hecho de que sea, que se presente en forma repentina, súbita. Absolutamente. No evolutivo, me siento mal, estoy decaído, estoy... Ya estamos todos apichonados acá en el piso, después de lo que acabamos de ver. En este caso era una persona adulta, un hijo grande, con la persona que dialoga. ¿Esto es un mal de las personas mayores? En el ACV, el ataque cerebrovascular puede ocurrir a cualquier edad. En general, tienen tendencia a ocurrir en los pacientes mayores, mayores de 50 años, pero pueden ocurrir en personas más jóvenes y ahí posiblemente hayan otras causas que estén involucradas en su génesis. Estábamos hablando de una persona que de inmediato manifiesta los síntomas. Sí. Ustedes nos dicen, es así, es de un momento para el otro. También se hablaba en este spot de la necesidad de inmediato obtener asistencia o llamar para conseguir una asistencia. Y había allí un colgado de información que me parece bien importante rescatar y que decía, aunque los síntomas se alivianen, o sea, parece que pasó y la persona quizás sienta que recupera la movilidad de esa mitad que tenía adormecida o vuelve a ver con claridad, igual hay que consultar. Porque el ACV sigue evolucionando. Exacto. Si queremos, para definir lo que es un ataque cerebrovascular, se da cuando hay una interrupción brusca de la circulación sanguínea a nivel encefálico y los síntomas van a ser secundarios según el territorio que está afectado. Puede ocurrir que se ocluya la arteria y es un infarto cerebral o puede ocurrir que se rompa la arteria y ocurra una hemorragia cerebral. La mayoría de los ACV son isquémicos o infartos. Se tapa la arteria del 85% aproximadamente. Tapa, obstrucción. Exacto, una obstrucción de la arteria. ¿Con ateroma? Y sí, puede ser una placa de ateroma, puede ser una embolia cardíaca, una embolia de otra parte a nivel de las carótidas, puede ser en estados protrombóticos, hay múltiples etiologías. El ACV por sí es un conjunto de síntomas que produce la afección brusca de una focalidad neurológica. En lenguaje popular, un ataque de presión. Sí, puede producir, puede agravar y producir un ACV. Si unas cifras elevadas de presión puede producir una vasoconstricción y producir un ACV importante. Perdón, la hipertensión arterial no es solamente en el ataque de presión, no es solo cuando tengo un pico de presión que tengo el riesgo de tenerlo. Ser portador de hipertensión arterial condiciona una alteración a nivel de la pared de las arterias, que aun cuando las cifras de hipertensión... Haya o no una subida. Exacto, eso por eso es tan importante. Prevenirlo, digo, saber si somos portadores de hipertensión arterial y tratarlo. No, después del susto que nos dieron vamos a la prevención, porque no... Vamos a la prevención. Vamos a la prevención. No, pues le decía en la tanda, hablando, bromeando un poco sobre esto, y la doctora me decía, no, que lo importante es prevenir, es lo que podemos hacer para atenuar la posibilidad de sufrir un ACV, ¿no? Entre un 80 y 90% de los ataques cerebroescolares pueden ser prevenibles, y pueden ser prevenibles si reconocemos los factores de riesgo que nos llevan a ello. Que la mayor parte... Una persona que tiene problemas de presión, presión alta, ¿verdad? Bueno, está expuesta, pero en general, digamos, si tiene un origen allí, quizás esté más expuesta, pero en el resto de cosas que tienen que ver con la vida de las personas, con la dieta, con el estilo de vida, con eso, ahí sí que se puede trabajar y evitar, ¿no? Exacto. Es decir, que no haya factores predisponentes a nivel orgánico. Hay algunos factores, los dividimos entre factores de riesgo modificables y no modificables. Hay algunos, por ejemplo, no modificables, sería la edad, ser mayor de 50 años. Los factores de riesgo modificables, por suerte, son la enorme mayoría y tienen mucho que ver con lo que nosotros podemos hacer por el cuidado de nuestra salud. Entonces, como decíamos, reconocer si tenemos presión alta, si tenemos diabetes, si fumamos, dejar de hacerlo, si tenemos niveles elevados de colesterol, bajarlos, tener una dieta adecuada, un hábito de vida saludable, evitar el sobrepeso, el sedentarismo, practicar actividad física en forma regular, reconocer si somos portadores de algún arritmia, identificarla y tratarla. Es decir, modificando estos factores podemos prevenir en la mayor parte de los casos la producción del ACV. Y era una patología asociada, básicamente, que se presentaba en los hombres. Pero estaba leyendo que ahora, con el aumento también en la edad promedio de la mujer, hay una presencia mayor también de ACV en mujeres. Y con un mayor riesgo de mortalidad en la mujer, por encima de los 65 años, mueren más mujeres como consecuencia de un ACV que los hombres. Los últimos registros muestran que mujeres mayores de 65 años es la primera causa de muerte en nuestro país. Un poco por la expectativa de vida y en otras encuestas se ha visto que tienen un menor control de los factores de riesgo. En mujeres se ha notado eso. Y al mismo tiempo leía que un ejercicio moderado, diario, en las mujeres tiene un efecto, en ambos sexos es positivo, pero en el caso de las mujeres es más relevante para reducir los riesgos de ACV. ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Cuál es el tipo de ejercicio? ¿Aeróbico? Puede ser ejercicio aeróbico, es lo mejor. Las caminatas diarias son la mejor recomendación para disminuir el estrés, el colesterol, disminución de peso. Es lo más recomendable, digamos. Bueno, vamos a tener que caminar. No, no lo digo por vos, lo digo por mí. Pero, ¿qué ha impactado? ¿Cómo? ¿Se baja hasta la mitad del riesgo? ¿Es así? ¿En las mujeres? Puede, hay una disminución significativa del riesgo con el ejercicio físico. Sí, sin duda. ¿En ambos? Sí. En ambos sexos. Bueno, ahí tenemos un factor prevenible. Ahí tenemos un factor prevenible, exacto. Y creo que tenemos una preciosa ciudad que nos ofrece un montón de lugares como para poder hacerlo. Nosotros no tenemos una preciosa profesión para ese tipo de cosas, pero bueno, no nos vamos a quejar de todos. Rebeca dice, disculpen, buenas tardes, les mando saludos. ¿Qué tiene que ver el ACV con el aneurisma? Pregunta esta televidente. Mi hermano falleció hace poquito de un aneurisma y un infarto cerebral. Lo que hablábamos de los ACV isquémicos y hemorrágicos, hay un porcentaje que dijimos que son hemorrágicos y un porcentaje de ellos se deben a lesión o rotura, se llama de los aneurismas. Que son un tipo de malformación vascular que, apoyado también por algunos factores de riesgo como la presión, el sexo, fumar, también pueden sangrar, digamos. Entonces, es una causa, es una etiología de los sangrados cerebrales. ¿Es posible una recuperación 100% de un ACV? Puede ser posible, pero lamentablemente el ACV es la principal causa de discapacidad en los pacientes, ¿verdad? Porque las secuelas que van a presentar van a depender del área que estuvo afectada, es decir, ese área del cerebro que dejó de recibir el suministro de sangre y que, en consecuencia, sufre, pudiendo llegar a morir bastantes neuronas y muy rápidamente. Entonces, según la zona que sea dañada, si es una zona motora, si es una zona relacionada, como veíamos ahí, con la vista, con escuchar, con mover, con movilizarnos, cualquiera de esos lugares en los que se genere un daño depende de la cantidad de neuronas muertas y del tiempo que se consiga en que vuelvan a ser regadas por el flujo sanguíneo, por decirlo así. Y algunas no van, ahí no va a volver a haber contacto con la sangre. Entonces, sí, nos vamos a enfocar en lo que es prevención del daño o cuando se produce cómo evitar el mayor, evitar el daño. Hay diferentes líneas de actuación, digamos. A ver. Por un lado es reconocer rápidamente los síntomas, porque los tratamientos que existen, que voy a nombrar a continuación, son tiempo dependientes. Por lo tanto, la persona tiene que consultar o el familiar detectar rápidamente los síntomas y consultar inmediatamente a la emergencia móvil. Cuando habla de tratamientos, se refiere a cómo atenderlo en la etapa aguda del ACV. Entonces, fundamental el reconocimiento de los síntomas. Si siguiéramos viendo este video, ¿cómo continúa? El hombre llama por teléfono a una emergencia móvil. Y dice, creo que mi mamá está haciendo un ACV. Es lo primero que tiene que hacer la emergencia móvil cuando llega a ver la señora. Lo que debería hacer, no ocurre en todos los casos, pero lo que debería suceder es que se active un código prehospitalario, código ACV prehospitalario, en el cual la emergencia toma como el ACV, como una consulta clave 1, y debe concurrir inmediatamente al domicilio y trasladar, valorar al paciente, y trasladarlo inmediatamente a un centro que se pueda atender esta patología. ¿Puede colaborar el familiar, la persona? Por supuesto, el familiar y el testigo muchas veces es fundamental porque el paciente, si tiene una alteración del lenguaje, muchas veces no puede expresar, o está más grave, o va grabándose rápidamente, no puede expresar lo que le ha pasado, y el testigo es fundamental para que nos diga qué pasó y, sobre todo, la hora de inicio de los síntomas. Porque, como vamos a ver, el tiempo depende para que se puedan o no realizar algunos tratamientos en la etapa aguda. Cuando hablamos de la hora y el tiempo, hablamos de minutos, ¿no? Sí, 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 estamos hablando de que los tratamientos disponibles para poder revertir en la etapa aguda van entre 3, 4 horas y media, hasta 6 horas. Y bueno, entonces, retomando un poco, es identificar rápidamente los síntomas, llamar a la emergencia móvil, y después tenemos 3 tratamientos en la etapa aguda que pueden revertir la enfermedad o disminuir los daños, que son la internación en unidades de ataques cerebrovascular, que la que contamos en Uruguay es en el Hospital de Clínicas, desde hace algunos años, la única que hay en el país. Después, el tratamiento con trombolisis intravenosa, que es un tratamiento que se hace hasta las 4 horas y media, y lo que hace es digregar el coágulo a nivel cerebral. Y el tratamiento que se puede hacer hasta las 6 horas de trombectomía mecánica, que es un tratamiento endovascular, mínimamente invasivo, pero que lo que hace es llegar por un catéter hasta la localización de la obstrucción y retirar el coágulo de sangre. Pero son todas tiempo dependientes y, bueno, el tiempo apremia... Pero ahí ya estamos hablando de algunas horas. Sí. La atención de la emergencia de la unidad de atención que tiene que ser en minutos. Sí, sí, sí. Cuando se identifica un ACV o se llama por un ACV, la respuesta del sistema de ambulancias debería ser... Claro. Digo porque no es siempre lo que sucede, pero debería ser inmediata y decir una emergencia. ¿Pero por qué no es lo que sucede? Porque eso depende de que recibe la llamada, se encuentre con los elementos que permiten identificarla. El tema es que esté protocolizada la atención prehospitalaria, intrahospitalaria en todo el sistema de salud, y eso no se da tan así. Puedo hablar del subsector público, y desde el año 2014 nosotros implementamos, tenemos un convenio de hospital de clínicas con ACE, y para atención a los pacientes en la unidad de ACV y tratamiento trombolítico, ya desde antes de tratamiento trombolítico, en el cual tenemos aceitado, digamos, lo que es la comunicación prehospitalaria e intrahospitalaria con neurólogo de guardia. El hospital de clínicas es el único lugar que tiene neurólogo de guardia los siete días de la semana, todos los días del año, y activamos el código prehospitalario y el intrahospitalario, y los tiempos las tratamos de reducir al máximo. Y debería ser así también en el resto del sistema, pero es un poco inhomogéneo, no se da en todos los casos. Doctora, ¿me repite los tiempos? Usted habló de tres tratamientos. Todos tiempodependientes, como usted dijo. O sea, todos contrarreloj. Exacto. El primero es el diagnóstico certero, aunque sea primario, la solicitud de ayuda, y que ya la persona que venga a asistir venga con la cierta información base de que va rumbo a ver un paciente con ACV. Ahí está. Se lo interna. Usted dice, el único lugar completo es el hospital de clínicas. No, no, no. En el hospital de clínicas tenemos la unidad de ACV y tenemos neurólogo de guardia y centro de trombolisis. Trombectomía mecánica se hace en otro centro privado, no se hace en el hospital de clínicas por el momento, estamos tratando de implementarlo, todavía no lo hemos logrado. Pero en otros centros privados también se hace tratamiento trombolítico. ¿El trombolítico es el segundo que usted mencionó? Sí, tenemos la unidad de ACV. ¿A la unidad de ACV? Bien. El otro es el trombolítico intravenoso, que es hasta las cuatro horas y media. Y que eso usted dijo que era medicar. Sí, es una medicación que se aplica de forma intravenosa. Perfecto. Que tiene determinados criterios. No todos los pacientes lo van a poder recibir. No todos los pacientes. Eso depende de la patología del paciente, de los síntomas. Depende de los tiempos, de los antecedentes personales, de los fármacos que esté tomando. O sea, hay un montón de criterios de inclusión y exclusión para ambos tratamientos, para trombolisis como para la trombectomía. Y el número tres es el mecánico. El mecánico. Levemente invasivo, llegar con un catéter. Con un catéter hasta la... Aspirar ese coágulo. Lo importante es que ese tratamiento, trombolisis también, pero ese tratamiento es para los ACV más graves. Son los que, donde se ocluyen las arterias de mayor calibre. O sea, que son los ACV que provocan mayor mortalidad. Entonces, por eso la importancia de ese tratamiento. Vamos a hacer una pausita. Estoy buscando apartamentos en zona de clínicas. Pero fundizando por las ceras te tendrías que mudar, ¿no? Claro. Ya tengo el Palermo cerca. Pero, ¿qué te parece si compramos algo, Sotelo? Puede ser, no. No sé si puedo. Bueno, alquilamos a medias. Vamos a dar cabida también a algunas consultas. Esto obviamente es imposible hacer una consulta por televisión, pero sí hay algunas preguntas que en líneas generales pueden rumbear a asesoramientos que podemos dar. Estamos hablando de ACV. Ataque cerebrovascular, la segunda causa de muerte en nuestra población. Y para nosotras, las mujeres, después de los 60, la causa número uno. Espérennos. Volvemos luego de la tanda. Presentó Té Canarias, nuestra manera de tomar té. Té Canarias, nuestra manera de tomar té. DR.reikan yε rekenal por la tanda. Té Canarias, nuestra manera de tomaré. Té Canarias, nuestra manera de tomar té. Gracias.